Bien, ¿cómo están? Nosotros vamos a una nueva versión aquí a través de Cámara de Diputados Televisión en esta versión telemática de entrevistas en Conectados Online. Esta vez nos trasladamos a la quinta región interior, quinta región cordillera para entrevistar precisamente a la diputada del PPD, Carolina Marzán. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes, buenos días y gracias por acompañarnos en esta versión. Buenos días, sí, buenos días, espero que estén todos y todas muy bien. Y bueno, hoy día es un día muy especial, es donde se recuerda y se conmemora el Día Nacional del Teatro. Así que dentro de... yo pensé que me iba a partir saludando por eso, pues. Yo dije, pucha, qué rico, porque es por el teatro. Yo soy actriz, antes que diputada, que esto es un periodo transitorio, he sido actriz o por lo menos he llevado esa motivación artística en mi sangre desde que estaba en el colegio. Y hoy día, y bueno, eso se instauró en el año 2006, justamente en homenaje al gran director, actor, dramaturgo de la Universidad de Chile, Andrés Pérez. Por eso hoy día es el Día Nacional del Teatro, porque hay un internacional que es en otra fecha, y también quizás con este día decir que no es un feliz día del teatro. Así es, eso justamente deberíamos preguntar en relación a esa área de la cultura, que ha sufrido o va a sufrir recortes presupuestarios, con un trabajo también que se ha visto disminuido. Cuéntenos cómo está el detalle de eso que han analizado precisamente en la comisión que se integra. Mira, en términos bien generales hay un descontento, porque se partió diciendo primero que iba a haber una entrega de 15 mil millones de pesos, que fue bien vapuleada por parte como de la opinión en general, pública, cuando no se entrega bien la información, y eso un poco yo apuntaba cuando conversaba con la ministra de las culturas, con quien tengo un diálogo bien cercano y un respeto, por supuesto, por su labor, de que el tema comunicacional es tan importante, no es que se le estén entregando a los trabajadores y trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio, se le estén reasignando, o que haya una inyección adicional desde Hacienda de 15 mil millones. No es así. Se están, esos fondos, desde el mismo ministerio, que ya entendamos que es el ministerio que menos recursos recibe anual desde que se levantó, se están reasignando, o sea, se le van a quitar a ciertos programas, se le van a instalar a otros programas, y todavía hay una incertidumbre con respecto a eso, porque, ¿qué es lo que más piden los trabajadores y trabajadoras? Y por qué te hablo así, no te hablo de artistas, porque también en nuestra legislación se habla de que son trabajadores y trabajadoras, no es un hobby, no es una actividad recreacional, no es un pasatiempo, eso es muy importante dejarlo instalado y dejarlo ahí a la vena, porque levantan familias, mantienen familias, y son trabajadores y trabajadoras como cualquier otro rubro, quizás distinto, quizás con particularidades en el sentido de que trabajan cuando el resto descansa, porque hay diversidad de espacios, y bueno, y así está compuesta la sociedad también, entonces hay mucha tristeza, mucho descontento, porque también a nivel de infraestructura se van a eliminar, o se van a sacar cercano a los 3.000 millones de pesos, también entendamos que el país está en una situación crítica, eso nadie lo desconoce, y sabemos a nivel mundial, hoy día, hoy, las cifras están disparadas, pero es complejo, porque esto aumenta mucho más la precariedad del sector, que no es, entendamos, no es un sector vulnerable, los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, son personas que siempre se están formando, son profesiones que tú tienes que estar todos los días, haciendo estudios, refrescando estudios, hay mucho magíster, hay mucho doctorado, dentro del rubro, que gana menos del sueldo mínimo, y que a veces mensualmente no recibe ni un peso, así que es una, estamos todavía en conversaciones, yo hace poco, la semana pasada, conversé con el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, incluso planteándole la posibilidad de que, para empujar las gestiones que está haciendo la ministra, y el subsecretario, pudiéramos entrevistarnos con el presidente de la República, yo creo que es importante, hoy día esta necesidad, y esta angustia, tiene rostro, tiene nombre, y ojo, quizás un poco para redondear la idea, el sector de la cultura, del arte, del patrimonio, es el que siempre está, iluminando, todo tipo, de manifestaciones, todo tipo, incluso, las tristes como un funeral, siempre están, están ahí, ellos y ellas, en los distintos gobiernos, han estado, realizando actividades, cuando hay campañas, cuando hay necesidades, cuando hay, hay que estar haciendo beneficios, en fin, cuando hay, siempre, siempre están, y fíjate que hoy día, en esta situación de crisis, están absolutamente invisibilizados, así que, esperemos que se llegue a una conversación, porque los fondos concursables, hoy, resultan una lógica perversa, sabemos que es así, que siempre ha sido así, a través de fondos concursables, independiente de que hay organizaciones que tienen inyección de recursos directos, pero hoy día, dentro de esta crisis, entrar a concursar y a competir entre pares, entendiendo la urgencia que hay, es doblemente cruel, que ya es cruel, cuando tú te tienes que enfrentar a otro, en una competencia, en un concurso, en fin, pero la concursabilidad, hoy día, en tiempos de pandemia, no es la respuesta, quizás, que se está necesitando, la ministra abrió, abrió la posibilidad, la puerta, a un posible bono, para sectores que, de verdad, hoy día, estén muy precarizados, especialmente, pensando en las madres, monoparentales, que tampoco pueden, por ejemplo, salir a hacer actividad, no tienen con quien dejar a sus hijos, muchos sobreviven, y yo también, hace muchos años atrás, cuando era más joven, amo el teatro callejero, viví mucho tiempo del teatro callejero, pero hoy día, por razones de salubridad, no se puede hacer. Sí, diputada, bueno, enlazando esa materia, de la pandemia, que ha afectado, obviamente, es cafecito, es café, sí, por supuesto, quería preguntarle, cómo está la situación, en su distrito, un distrito, con mucha comunidad rural, con accesos dificultosos, a centros de salud, cómo ha afectado, también, en su distrito, esta masificación, ya, estamos llegando, parece que al pic, de la pandemia, según las estadísticas, cuéntenos el detalle, de esa situación, mira, yo creo que lo que a mí, más me, más me ha complicado, y lo que más he discutido, o he puesto ahí, como en relevo, es que, es un distrito, que ha sido profundamente golpeado, por muchos aspectos, tengo, mi distrito, por lo menos, son 26 comunas, es muy grande, y va de cordillera a mar, de cordillera, literalmente, desde el límite, con Argentina, hasta las comunas, de Puchuncabí, y Quintero, entonces, el tema, de la contaminación, cuando yo hablo, por ejemplo, que en el distrito, en las comunas, de Puchuncabí, y Quintero, están viviendo, una doble pandemia, hablo que están viviendo, la pandemia, de la salubridad, hoy día, con el COVID-19, y hablo que hace, mucho tiempo, hace muchos años, están con una pandemia, que tiene que ver, con la contaminación, entonces, no hay, tampoco, respuestas concretas, para eso, y eso es profundamente, preocupante, tenemos un hospital, en Quintero, que es un hospital, que no es de alta complejidad, que nosotros hemos conversado, para ver la posibilidad, que se eleve la complejidad, y qué significa eso, que se le entrega más recursos, no tiene red de oxígeno, hoy día, la excusa, que se le entrega nuevamente, al consejo consultivo, y al mismo hospital, es que, por el tema, de la pandemia, pero resulta, que esta petición, viene siendo desde el 2016, ellos necesitan, ellos, estamos hablando, de Puchuncabí, Quintero, que no tienen aire, para respirar, necesitan una red, de oxígeno, que la están pidiendo, hace, más de cuatro años, entonces, hoy día, está esa excusa, antes habían otras, entonces, la burocracia, y la falta de voluntad política, y humana, siento yo, es tremenda, y por otro lado, tenemos, hacia el interior, que estamos hablando, de la provincia de Petorca, que está sufriendo, sufriendo la pandemia, de la escasez hídrica, entonces, aparte, de la pandemia de salud, donde se le llama, a la población, a lavarse las manos, que dure, dos minutos la canción, cuando la gente, no tiene agua, para su vida, para su subsistencia, y entendamos, que hace poco, también, el Ceremi de Salud, entregó, aprobó una resolución, donde se le entregaba, 100 litros de agua, a la población, por persona, y ese decreto, fue revocado, a los días, el 16 de abril, creo que fue la fecha exacta, y eso, ha sido muy, muy doloroso, ha sido, literalmente, una cachetada, en, a la gente, a las familias, a las personas, donde se abría una puerta, a una posibilidad, concreta, de, porque ya el agua, para ellos, no es, no es un elemento vital, hoy día, no solamente, es de subsistencia, hay gente, que se ha suicidado, porque no tiene, agua, adultos mayores, de verdad, la situación, es profundamente, crítica, y no hay voluntad, y cuando las personas, por ejemplo, han salido, a manifestar, en plena crisis, social, campesinos, familias, campesinas, que yo conozco, y que son, profundamente, humildes, que es lo que hace, la gobernación, de la provincia, tira, a su contingente, policial, se los llevan detenidos, y menores de edad, también, con, con esposa, así, así se empatiza, con la necesidad, de la escasez hídrica, en mi distrito, así reaccionan, las autoridades, revocando, decretos, y llevándolos detenidos, y eso es una situación, profundamente injusta, sobre todo hoy día, dentro de estas crisis, que estamos viviendo, estamos, dentro de un arco, en este distrito, que es, pandémico, y no es solamente, esta pandemia, sino que son muchas pandemias, que se arrastran desde hace, mucho tiempo. Gracias. Bien, diputada, agradecemos este contacto, su gentileza, aquí en Conectados Online, y será hasta una próxima oportunidad, agradecemos su gentileza, reiteramos. Le mando un abrazo, y a su disposición, que estén muy bien todos y todas por allá. Chau, chau. Muchas gracias. Adiós.